Bien, con nervios, pero ya estoy entusiasmada, tengo ganas. No, miedo no, no, son todos muy profesionales, siento que saben del show, así que tengo ganas de escuchar sus devoluciones. Viste que eso es difícil de decir, porque por ahí decís, soy buena en esto, y cuando te toca, no sos tan bueno, o algo que pensás, si no lo haces tan bien, después la rompes, así que, no sé, tengo ganas de esos ritmos más comedia musical, que es como lo que yo hago, a eso le tengo un poco más de confianza. A todos me los he cruzado en algún lado, pero el otro día que vine me crucé con Karina, me crucé con el polaco, y ahora recién me crucé con Piquín. ¿El jurado? No, no, no tengo ninguna cabla, trato de estar tranquila, de respirar, igual es imposible estar tranquilo, pero intento como mantenerme en calma.